Adelante, Bess. Muchísimas gracias, Vicepresidente. Muy buenos días a todos. Bueno, en efecto, hemos estado reunidos en la mañana de hoy los equipos interdisciplinarios del Estado venezolano analizando la agenda que tendremos mañana en Colombia y que nosotros esperamos la mejor voluntad, disposición, así como la presentación por parte de las autoridades de Colombia de un plan acucioso sobre cómo resolver estos problemas que ha venido denunciando el Presidente Maduro y que afectan gravemente a nuestra población. Ayer el Presidente Maduro hacía referencia a cómo la violencia paramilitar que viene desde Colombia ha incluso penetrado sectores de la juventud política opositora, cómo el narcotráfico afecta no solamente a nuestro país sino a otros países del continente y otras regiones del mundo. En el caso específico de la agresión económica que sufre Venezuela, bueno, el contrabando de extracción y la manipulación cambiaria mediante el cual se ataca a nuestra moneda. Nosotros exigimos con mucha firmeza a las autoridades de Colombia que esta problemática presente soluciones por parte del Estado colombiano. No puede seguir ocurriendo que exista un deslizamiento de la responsabilidad del Estado de Colombia hacia otros estados y específicamente al Estado venezolano que se ve afectado por estos terribles delitos transfronterizos. El caso de la agresión económica no es Venezuela quien extrae productos de Colombia irregularmente hacia Venezuela. El fenómeno es contrario. Hay un altísimo contrabando de productos venezolanos que cruzan la frontera irregular e ilegalmente. Nosotros esperamos de la reunión de mañana que haya una evaluación muy precisa por parte de las autoridades colombianas así como un planteamiento de cómo ellos van a resolver problemas que incluso ha desbordado a sus autoridades en el manejo en la frontera. Esperamos un plan acucioso al respecto. Nos llama sin embargo mucho la atención una serie de comunicados que ha venido emitiendo la Cancillería de Colombiana el más reciente del día de hoy donde se exige respeto al expresidente Álvaro Uribe. Bueno, realmente una vergüenza que este señor haya sido en algún momento presidente de algún país. Pero en el caso concreto nosotros esperaríamos más bien que se oficialice investigaciones ante las graves denuncias que nosotros con pruebas en mano hemos hecho sobre la participación de este personaje en actividades paramilitares que han lutado familias venezolanas. La responsabilidad directa en el asesinato de nuestro joven diputado Robert Serra así como otros terribles casos a los cuales nuestra sociedad y nuestro pueblo nunca había estado acostumbrado y sin embargo sabemos que hay responsabilidad directa de este señor que pretende además el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Así lo manifiesta abiertamente. Este tipo de solicitudes que están contempladas en este comunicado nos preocupa profundamente porque ante el llamado que ha hecho Álvaro Uribe que es un criminal que está incluso abiertamente participando en actividades ilegales como el narcotráfico y el paramilitarismo la respuesta a las autoridades colombianas sea pedirle a Venezuela respeto. Una respuesta conforme al derecho internacional debería ser prestar la mayor cooperación policial y judicial para enjuiciar a este criminal. Esa debería ser una respuesta responsable por parte de las autoridades colombianas y nosotros hacemos un llamado a la reflexión porque la respuesta que ha tenido Venezuela hacia los problemas de Colombia ha sido la cooperación absoluta el compromiso absoluto que tuvo nuestro comandante eterno Hugo Chávez en el empeño por la paz de nuestro hermano país el empeño además que tiene el presidente Nicolás Maduro comprometido con el proceso de paz en Colombia de tal manera pues que este tipo de afirmaciones a nosotros nos llama a la preocupación y por tanto llamamos a la reflexión a las autoridades colombianas en este sentido y esperamos que mañana además este diálogo político que mantendremos en la búsqueda de que Colombia presente un plan de soluciones acucioso y conforme al derecho y a la legalidad que permita el restablecimiento del equilibrio de la frontera productiva de una frontera de justicia de una frontera de paz y de una frontera apegada al derecho sea un plan que nosotros podamos compartir y acompañar el Estado colombiano debe asumir su responsabilidad incluso frente al masivo éxodo migratorio que por años nosotros hemos recibido y además hay que decirlo con quienes nosotros compartimos como hermanos los colombianos que están en nuestro país forman parte también de la familia venezolana y se ven afectados por este tipo de situaciones en una frontera irregular tomada completamente por la violencia paramilitar colombiana tomada completamente por agentes que distorsionan nuestro sistema cambiario nuestro sistema de abastecimiento de alimentos de productos y que distorsionan el equilibrio económico en nuestro país no somos solamente los venezolanos los que nos vemos afectados por esta mafia esa migración, ese éxodo migratorio que por años ha recibido Venezuela también se ve afectado y estos ciudadanos hay que decirlo que tienen derecho a vivir en su país bueno, eso es un derecho que les ha sido negado históricamente por el Estado colombiano porque no ha dado soluciones a la violencia no dio soluciones a las necesidades sociales imperantes de su pueblo que se vio obligado a migrar hacia otros horizontes y hoy Venezuela exhibe unos números bueno, que son un puntal en el mundo entero el presidente Maduro recientemente hacía referencia de cómo se ha declarado una emergencia migratoria y humanitaria en todo el continente europeo por unas cifras que ni siquiera alcanzan a las venezolanas Venezuela no es un continente es un país pero sufrimos en creces las consecuencias de los éxodos masivos y de estas distorsiones irregulares e ilegales que se están presentando en la frontera nosotros hacemos un llamado a la hermana República de Colombia a que asuma su responsabilidad y bueno esperamos que todo este tipo de problemas el paramilitarismo colombiano el narcotráfico el contrabando de extracción y el éxodo migratorio masivo pues tenga mañana una evaluación por parte de ellos y tenga también propuestas concretas para Venezuela la naturaleza de esta reunión es el diálogo político para que se nos informe que soluciones concretas se tienen el presidente Maduro ha incluso señalado que Bogotá y la oligarquía colombiana forma parte del centro de conspiración en contra de Venezuela y hoy bueno está reunido el Club de Madrid todos los expresidentes que hicieron gala en contra de Venezuela en contra de nuestro gobierno constitucional y de nuestro pueblo están reunidos allá estaba también el secretario general de la OGEA Luis Almagro a quien pues nos tiene sorprendido hemos dicho que quizás sea por la cercanía física y por la localidad de donde está su organización está excediendo sus funciones de simple administrador de una organización que agrupa a los países de nuestro continente y ha asumido una postura injerencista sobre los asuntos internos de nuestro país de nuestra vida política cultural económica y social bueno allí están en Bogotá reunidos todos de tal forma que esa alerta que hizo oportunamente el presidente de la república Nicolás Maduro bueno para muestra un botón decimos nosotros y quien defiende a Venezuela frente a la agresión mediática permanente desde Colombia y quien dice algo sobre la agresión permanente el irrespeto la burla hacia la figura de nuestro jefe de estado yo no he visto un solo comunicado de las autoridades colombianas yo no he visto una sola autoridad de Colombia pronunciándose al respecto y a veces yo le he dicho a mi homóloga póngase cinco minutos aunque sea en nuestros zapatos porque nosotros llevamos años en los zapatos de ustedes pero aunque sea pónganse cinco minutos en nuestros zapatos a ver qué ocurriría si aquí se atacara todos los días al presidente de la república de Colombia pueden estar seguros que nuestro jefe de estado nuestro jefe de gobierno no lo aceptaría nosotros esperamos reciprocidad de tal manera que desestimamos el tenor y el sentido inapropiado del comunicado que ha sacado hoy la cancillería colombiana vamos con nuestra mejor buena fe y nuestra mejor disposición a la reunión de mañana como países hermanos que somos pero esta disposición debe estar antecedida por la verdad y por la sinceridad por parte de la autoridad de Colombia muchísimas gracias bien amigos venezolana de televisión escuchamos las oraciones de la canciller de la república del C.D. Rodríguez también del vicepresidente de la república Jorge Arriaz es importante